Amigos, vamos con la noticia estrella que todo el mundo estaba esperando. Porque claro, todo el mundo, tenemos que hablar de la carta de Begoña Gómez, esa carta que directamente la hunde la sentencia a ella y a Pedro Sánchez. Porque ya, como dice Pachi López, no hay ningún dato, no hay ningún dato, Pachi, pues te lo vamos a dar a todos. Dice la escandalosa carta que podría llevar al banquillo a Begoña Gómez. Recomendó a dos empresas para que Sánchez les adjudicara 7 millones de euros. Nada más y nada menos, señor Trejo. 7 millones de euros en una UTE. Pues sí, la verdad que realmente sorprende, ¿no? Realmente sorprende porque todos los procesos de acudir a subvenciones y demás son harto complicados y no siempre se cumplen con, o tú crees que estás cumpliendo con todo lo que te piden y siempre te hace falta un papelito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si llegas con el marchamo del propio gobierno, ¿quién se va a oponer a eso, no? ¿Quién se va a oponer a, quién va a negar una ayuda que la petición llega con el marchamo del propio gobierno? No, absolutamente nadie. Y menos sabiendo cómo se las gastan y de quién dependemos todos. Entonces, claro, desde este punto de vista, pues, por el campo del cielo. Y lo grave no es que hayan sido 7 millones. Es que hemos empezado por 7, hemos seguido por 8, hemos llegado a los 11. Estamos en 15 millones en este momento. Y aquí es, ¿quién da más? ¿Quién da más, señores? Pues, mañana probablemente nos levantemos con 20 millones, nos volvamos a acostar con la aparición de empresas nuevas y, claro, hasta el final, es que es lo mismo, es que salen las maletas de Delsi, sale Aldama, sale Europa, salen los señores de la formación, sale Coldo, sale hasta Luis Rubiale y están todos, 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 todos unidos. Es decir, si nosotros hiciéramos lo mismo que hace el FBI para investigar, pondríamos una X y todos los caminos conducen a esa X. Y esa X, ¿dónde reside? En donde decía Timberman hace un rato que se toman todas las decisiones, en la misma cama. Pues, ahí mismo.